El Partido de la Liberación Dominicana da señales de fuerza, da señales de competencia y da señales de poder. Estas señales se pudieron exhibir en la gran marcha celebrada este fin de semana. Una gran manifestación de poder, una gran convocatoria. El Partido de la Liberación Dominicana y su candidato a la presidencia, Abel Martínez, con esta manifestación política dan a entender que real y efectivamente están en la competencia, que real y efectivamente están luchando por la presidencia de la República, que real y efectivamente están peleando por liderar la oposición. Le están diciendo al país que el PLD está vivo, que todavía es una organización política importante y determinante. Le están diciendo al Partido Fuerza del Pueblo, a Leonel Fernández, que no están solos y que es mentira que Leonel es el líder de la oposición en República Dominicana. El PLD da muestras de unidad, da muestras de organización y le dice al gobierno que está ahí, que hay que pelear con él y que es una fuerza política determinante con miras a las próximas elecciones, tanto en lo municipal como en lo congresual. Y creo que esta manifestación, esta actividad política, le hacía falta al Partido de la Estrella Amarilla. Le hacía falta, para darle a entender a su militancia, que todavía existe PLD, que todavía se pueden lograr muchas cosas, que todavía Abel está en el juego político, que está en la competencia, que puede crecer. El PLD está diciendo, con esta gran actividad, con esta gran manifestación, que no está derrotado, que está en la competencia, que está en el electorado y que hará todo lo posible por quedar en segundo lugar. Esas son las señales que real y efectivamente está dando el Partido de la Liberación Dominicana con una gran manifestación, con una actividad de fuerza como esta. El PLD aún está vivo. Y ahí está la muestra.